Bebé, mande bebé Mañana, ¿qué día es? Mañana es día de los niños Bebé, mañana es nuestro segundo mes ¿Sí? ¿Es en serio? Yo lo tengo en el camino ¿Y qué me vas a regalar? Ajá, ¿qué me vas a regalar? Ay, ¿tú qué me vas a regalar? Yo ya sabes, mi trozón ¡Ay, ay, ay! Ya sé que te voy a regalar ¿Qué me vas a regalar? Eh, una canción Amor No, no, no Amor, te apesta el canelo Pero que no me digas que me apesta el canelo